Una importante información para todos los jóvenes del municipio de Sonzón porque se realizará en nuestro municipio la fase municipal del torneo Gatorade. También la invitación para el proceso del fútbol sala en el municipio de Sonzón. La dirección de deporte local invita a los jóvenes nacidos entre el 10 de junio de 2006 y 28 de febrero de 2009 a ser parte del torneo Gatorade en su fase municipal. Bueno, es una invitación muy cordial que nos hicieron este año de Gatorade hablando con el presidente de la entidad. Nos regaló unos copitos para el municipio de Sonzón donde vamos a hacer una fase municipal y el campeón de esta fase va a representar a Sonzón a la base departamental en Medellín. Esto en Medellín vamos con todos los gastos pagos del campeón, allá juega la base departamental y el campeón de la base departamental pasa a la base nacional. Y el campeón de la base nacional va a la base internacional y el campeón general lo está invitado a la final de la Champions League en Europa con todos los gastos pagos. Esta categoría es de 14 a 16 años, son nacidos a partir del 10 de junio del año 2006 hasta el 28 de febrero del 2009. La categoría es de 14 a 16 años donde estamos invitando a los que estén interesados, reclamar la planillita aquí en las oficinas del INDER, en la Ciudad de la Educativa. Y para empezar en marzo hacemos la fase municipal y ahí pues lógicamente lo que les dije anteriormente, sacar el campeón. De igual forma se invita a la comunidad interesada en participar del proceso de Fútbol Sala, disciplina que este año tendrá novedades y actividades de impacto competitivo. Bueno, también estoy invitando a todos los interesados en hacer parte de los semilleros de Fútbol Sala. También las inscripciones son acá en la Ciudad de la Deportiva, pero de antemano los estoy invitando a que los entrenamientos son martes de 3 y 35 y jueves de 3 y 35. Inicialmente estamos en el Estadio Municipal, ahí los estoy esperando, a todos los interesados van a ser parte de todos estos procesos deportivos para que se acerquen y así tener una muy buena acogida en la parte de Fútbol Sala. El Fútbol Sala a Canzonzon va a ser algo novedoso porque hace muy poquito lo estamos practicando y ahora que me toca pues ser el monitor de esta disciplina, los invito cordialmente. Ya saben que tengo muy buena experiencia pues no solo en la parte de Fútbol, Fútbol de Salón, sino también Fútbol Sala ahora que me toca. Entonces a todos los padres que estén interesados en tener los niños ocupaditos durante este tiempo, bienvenidos.